de su zona. El mensaje de Kennedy Vargas, viceministro de Deportes, que le está escuchando. Mire, yo estoy más que seguro que la gestión de Francisco Camacho será exitosa. ¿Por qué? Francisco Camacho primeramente fue atleta, como tú lo dijiste ahorita, luego fue dirigente, entrenador. Hoy es un hombre que dirige el Deporte de la República Dominicana y le duele. Yo a diario converso con él, sé de verdad la voluntad que hay y la disposición de que nosotros, cada uno de los viceministros, trabajemos para que hagamos no solamente una buena gestión para él, sino de verdad para el Presidente de la República, que tiene voluntad, que trabaja mucho más que nosotros, de verdad, y sabemos que partiendo de una pandemia, Dios nos va a ayudar a hacer bien las cosas. Así que, juventud deportista, estén tranquilos que nosotros estamos trabajando para que el deporte de la República Dominicana vuelva a renacer. Excelente, FIFA, despido a usted con su voz ombligofónica. Las gracias primero al señor.